hola amigos como están espero que se encuentren bien acá estamos en otro lugarcito espero que les guste donde estamos estamos en una área del lamatillo estamos venimos aquí a cortar unos jocotillos ya que es tiempo de el jocote de agosto se te van a ver el arbolito y espero que les guste estamos en el camino del lamatillo mis amigos a todos los que son de aquí al día un saludo para todos ustedes pueden ver allá vamos para adentro aquí les vamos a ver que por donde vean vamos para adentro para que vean nuestro lugar por acá también ustedes a por allá anda pati ustedes pueden ver por allá vamos nosotros bueno mis amigos que estamos ya por el arbolito del jocote de agosto pero por lo visto que ya muchas personas han venido a traer y ya no tienen nada este arbolito nosotros venía hasta con limón y preparado pero no miramos nada va pati qué tal práctica haciendo ahí buscado jocotillo y nada sí que tal buenos días aquí venimos a ver si pasamos unos jocotes ya que es la temporada del jocote de agosto se llama este jocote pero por lo visto que ya ya han dado duro la gente que hoy está cerca yo hasta hasta limón extraía también va aquí están algunos miren los jocotes esto es lo que se ve aquí en lo que en las parcelas del jabalí un saludo a todos los escritores que nos miran ahí está bien muchas gracias por el apoyo ya como le he dicho yo con con vernos más que suficiente nos están apoyando bastante con vernos comentar darnos un like o un dislike como sea ustedes son muy importante para nosotros porque sin ustedes no podríamos hacer vídeo que no los diera entonces no pero por eso les digo que ustedes son muy importante para nosotros también es igual como todos los canales muchas gracias por ese apoyo con ver nuestros vídeos que dios me los bendiga y aquí seguimos con la botadera jocote aquí se mira ajá pero hay unos voy a enseñar a ver si se mira no sé si miran ahí uno ahí está miren yo creo que lo vean ustedes que están escondidos entre las hojas ahí está pati intentando pate en la cabeza amazada así es amigos miren ahí está pati a ver vení aquí yo lo voy a ver si lo puedo votar muy grandota si se mira que es muy grande apenas 1.50 yo igual va pero yo 1.51 pues si los alcanzas bien hasta allá están apenas oye y no me vayas a dar también no cayó nada ahí vamos a recolectarlos ahorita porque nos va a costar vamos a ver que está grande y si no dónde están vas a agarrotearlos aquí aquí como ven ya han caído unos y algunos pajaritos vean ustedes y como le digo aunque está cerca de donde están las personas pero que nos corte así miren algunos pajaritos los botan se los comen también porque también es comida de algunos pajaritos va así es o como se maduran bien como les mostré también se caen ellos solos va ustedes pueden ver y estamos botando ya ven ahí está jere experto en agarrotear decimos aquí vamos a hacer saludos a toda la raza y los que se acuerden cuando estaban aquí en sus tierras y garroteaban también los mangos los jocotes ustedes saben que es tradición andar garroteando las cosas aquí pero es que se tiene que subir uno hasta arriba para ir a la verba si hay pero yo no miro que estoy medio choco también ya no alcanzo a ver poco estoy medio choco hasta allá arriba hasta allá mira hasta allá hay unos ahí ven amigo pati va para arriba porque no aguanta el hambre dice ya no aguanta el hambre hay que comer jocotes verdes con limón y sal a ver dónde se va a llegar y va a caer bueno está como 1 2 3 4 metros y lo que falta para arriba va pati todo lo que hace el hambre así es la gala de comer jocote yo no lo logré subirme porque yo la tuve que cargue porque te levante cargarte levante para que te subieras y no subes te empenme en la patia y a ver que en qué rato la miramos para abajo de un solo pura iguana ahí tienes cuidado bueno mío aquí estamos seguimos con este vídeo aquí con los jocotes de agosto y quiere como no miramos en agua para ti a ver a que inspeccionar allá arriba pero yo veo que no pasa de ahí donde está bueno yo creo bueno amigos entonces fronterando de este equipo yo me subí al árbol también seguía para ti porque sólo aquí arriba se puede ver los jocotes porque abajo no se ve nada que lo enfocaron tronco aquí hay uno aquí sí se ve que hay otros porque abajo nunca nos llenamos no hubieras quedado con las ganas y quien la parte de un mapa de 3 que es que es parte es bien quebrajoso pero dice una parte que tenga cuidado todo lo que hace uno por las ganas de comer algo menos sencillo yo creo que si no 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 se sacrificio todo es así no se disfruta nada y eso estamos nosotros aquí vamos a seguir cuidado espero que les guste este vídeo con el día de salud a todos gracias por ese apoyo maravilloso que nos han dado y viendo nuestros vídeos muy agradecido saludos y a nuestra que siempre nos ven con su anastasia luna un saludo ahí en aquella que se encuentran que se encuentren bien que dios me la bendiga todos ahí también todos los que nos comentan muchas gracias por ese comentario o sea malo sea bueno pues siempre muchas gracias que dios nos venían siempre ahí va porque todo toda la cosa tiene su buen comentario y su mal comentario eso es normal que hay personas que les gusta y hay personas que no les gusta es así también si cada quien que acá aquí respetamos cada quien su opinión lo que piensa eso es bueno es mejor expresarse y no quedarse así va porque parece que no se no se sabe quién es porque sólo tuvo una red tienen otro nombre y así pero no importa lo importante que estén viendo nuestros vídeos y vamos a seguir aquí bueno amigos que seguimos todavía aquí arriba no hemos bajado casi nada pero vamos a bajando porque casi está vacío el arbolito ya le dieron duro con el día que está cerca en la aldea por eso que la gente ya sea que viene a tener bastante un saludo y para kelly hernández ya que está en su terreno aquí estamos en su terreno aquí bajando los jocotes va a pati no porque venimos con permiso pero ya casi ya nos ganamos que no hay nada poquito hay cuidado que con el tema que costó la subida que la baja que un solo platanazo para la espaldita bueno mis amigos aquí seguimos un edificio espero que se encuentren bien por ahí donde quiera que se encuentren en su trabajito muchas muchas gracias por ese apoyo de vernos ahí en su trabajo en su día de descanso no sé qué la hora que sea pero nosotros aquí estamos divirtiéndonos un poco ya que es martes martes a martes es martes de descanso nosotros los martes descansar así es aquí entre pareja andamos con pata y así es pero ya estamos trabajando para abajo para abajo y para abajo y hasta nuestros zapatos y todo eso en primera me quiero decir más podría para los focales desde arriba pero no hay como iba hasta la mera punta para trabajar que es bajemos que si ya no hay aquí andan nuestros compañeros pero no quieren salir mucha ustedes pueden ver ahí ahí andan escandidos no quieren salir a la cámara mucha no quieren salir a la cámara y 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 los y y y estamos aquí estamos aquí en lugar con el teleno la que nada saluda y pate te sigue arriba no te pueden ver aquí ya no bajamos del jocote hasta el palo al menos a ver aquí a la vuelta y aquí me encuentro con este terrenito pues no sé quién será pero lo tienen bien bonito que tiene sembrado sólo matitas de coco ustedes pueden observar ahí es una palizada de coco ustedes pueden ver esta maravillosa tierra que nos ha dejado el creador acá pueden beneficios hay personas que como le digo buscan que sembrar y personas que más la mayoría de sólo mil para otras personas optan por fruta este señor tiene bastantes palos de coco pueden ver ahí que se tiene bastante y está bonito de hermosos lugares que gran sombra es una buena marca lo que necesita en esos descansos maravilloso que se da uno creo que ya tiene palos de limón también podrían seguir bueno mucho yo creo que con esto con esto acá nos despedimos y queríamos los bendiga a todos ahí espero que se encuentren bien muchas gracias por el apoyo aquí saludando al ojero el chapín buena vida mucha que dios me los bendiga